Y aquí vamos en el autobús. Me acordé de Cancún porque así son las calles desocupadas. Hoy yo no sé por qué está acá, que es el pobre. Está muy lindo el paisaje aquí en Bogotá, en nuestra hermosa capital de Colombia. Hemos llegado al Minuto de Dios. Ese es el Paraná. Este es un barrio tradicional de Bogotá, el Minuto de Dios. Es una historia muy linda porque aquí vino un padre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Rafael García Herreros. Hizo una obra de amor muy linda. Hacía el banquete del millón todos los años. Invitaba a los políticos y con esa plática iba comprando lotes y casitas. Luego las vendía y así fue que se armó este barrio. Minuto de Dios. Es una historia muy linda. Y luego ya fue conciliador de paz y de mensajero de Pablo Escobar. Bueno, es una historia muy completa. Hizo una obra muy linda. Y la iglesia del Minuto de Dios tiene una capilla preciosa, hermosa. Tenía como una especie de pirámide de cristal y allá abajo un osario. Y era muy hermoso ir a ver la capilla del Minuto de Dios. Historias de amor y de vida con Ricardo. Gracias a vos. Desde Bogotá, hoy, desde el barrio Minuto de Dios. Desde este hermoso transporte organizado, el Transmilenio, muy famoso ya en el mundo. Donde todo es amor y alegría. Los buses muy grandes. Hay de dos vagones, de tres vagones. Eléctricos, a gas, ecológicos. Y esta hermosa ciudad es ejemplo para todo el país. Donde podemos ser respetuosos con el medio ambiente. Respetuosos con el planeta y respetuosos con los seres vivos sintientes no humanos. Porque aquí en Bogotá tenemos un hospital muy lindo. Que pertenece al plan de ordenamiento territorial, el POT. Y hace parte del presupuesto del distrito capital. Por eso es importante que en todos los municipios de Colombia. Se incluya la parte animal y cuidado médico de los animales y las cirugías. Dentro del presupuesto de los municipios. Y no que cada alcalde llegue y haga lo que quiera. Hay que ponerlo serio. Y eso es un paso a paso. Así que son historias muy lindas. Y Bogotá es el ejemplo para Colombia del 90% de lo que pasa en el país. Así que muy contentos. El besito de siempre. Y nos vemos con más historias de amor. Con RICS Colombia, salvador de enviar. Salvando al planeta y salvando a todos los chicos vulnerables. De las calles y silvestres. Nos vemos. Chao.